Buenas noches Y ese tema Se lo quiero dedicar Mi compadre el Mora Y los deitas de Shonaikara Tema nuevo, disco nuevo Una cama vacía Llegó mi compadre Cesarín Producción de Duki Santayuste Pespa Y la cama vacía Y también se lo voy a dedicar A la Perónia de Andri La hermosa Mimi Gracias por todo el apoyo Ella sí nos sintoniza Diario, diario Saludo especial Tomasito Rojas Siempre, pero siempre En mi corazón Y que va a besar Y saludo Armanía noventa y siete Bienvenidos hoy Hidalgo Presente Para todos los cuatro locos de Sanitre Llegó la maestra y dice Esa no Ahora Banea noventa y siete Bien malita Y Sabura el éxito Saludo especial con la milita Y da Chupacito Angelito de la noche La puerta que se lo pastimos plus Banea noventa y siete El famoso Monty Y cabalga y sal Cierraduro de mi Tienquito Y sabor Belén La banana de Yonaca Y comico más excelente Sabura el gallito Los trenes de Yonaca La piel bubón es Arturo Y los patos locos de Sanitre Banea noventa y siete La bella Nahí Exitado de Sanitre Y Sanitre Banea noventa y siete Chisnita Bajadera Y Jerry Y la murió de la edad La pánica incomparable Siempre con la pánica Para su gente Banea noventa y siete Sanitre Porque Tu piel es el quinto Puedo hacerla La pequeña La hermosa El amor impresionante Canelo y José Tan amigos Y de esos zapaditos De pote Para el churro y pacha Y en la cana El amor impresionante La mesa y el Es amor en tanque Con sellado Regina siempre ¡Ani! Noventa y siete Para mis chicas del momento Lucerita Lupita ¡Celicita! Hermosa allí Mi chica del momento Para el lunes separable Chipi Matila Y Soli Año noventa y siete Para mi niña de los ojitos Bonitos La hermosa Vivi La pequeña Nati ¡Shao! Tú me hiciste muy bien ¡Ahora! La güera Y la pana Mil amores Para el noventa y siete Rucosyote Yopan y su princesa Sué Panamita Plus Para el novo Sera 31 Zamparito del monte ¡Shao! Yo te puse Sera saber ¡Ahora! Tarzate que se alapa A la escala de parte Amor impresionante Angelito Loco La pana Saca Tiempo Para el famoso bosque Y el cuento español Dieguita Belén Quizás Ya jamás volverá Ratita Y su pana Y la pasacita Puedo hacer nada Siempre pasitos rojas Para el poncho Su pequeño oriel La pequeña Chiquita majatera Saaar Saaar Disco chibi Y mi que tal hachas cuñal Ahora Para quien son bosanita Van a noventa y siete De regreso a las aladas Famoso Rubén Y su muñe de pequeña Jimena Con sentido en chen Siempre fania Es la noche Para mejlar a mi linda party Mi compadre es el leno Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV